Mariana Jurado Rico. Muerte digna para todos, ¿no? ¡Qué mamera! Restaurantes con menúes en QR. Ni me lo digas, guevón, que peleé en un restaurante. O sea, el restaurante estaba Delhi, uno de los pocos de Medellín que no es tan aspiracional como todo Medellín. Yo llegué, tenía un guayaba muy asqueroso y me recibe, obviamente, el código QR y yo tenía una espinita que esto y que le digo a 500 restaurantes. Por favor, dejen de ser elitistas y pongan una hijueputa mierda para alguien que de pronto no tiene celular. O píblas a un madre que le parece más grave que no tener el celular. Total, es para cambiar los precios. Me parece que como que agrandamos las brechas indiferentes y la gente que puede acceder a los restaurantes. Me da rabia, guevón, me da rabia, me da rabia. Imprímanla y plastifíquenla y échenle alcohol. O sea, se echan alcohol hasta en el culo, guevón. Le doy un cero. Chucuchucu. Uf, el chucuchuco es espectacular, ¿no? O sea, el chucuchuco es una delicia. Aparte, el chucuchuco permite como que todas las mamás divorciadas bailen cuando disfrutan solas y llegan. El chucuchuco es un gran género, es extensivo, es democrático, como que cualquier cosa puede entrar en el chucuchuco. O sea, salsa romántica puede entrar en el chucuchuco, merengue puede entrar en el chucuchuco. El chucuchuco en sí mismo es algo como cariñito, es como chucuchuco total. Pero yo creo que el chucuchuco es como identidad colombiana 10.10. O sea, el himno debería ser el chucuchuco. Siendo muy honesta con la tradición musical colombiana. Oh, gloria, imartible. El chucuchuco es como la forma de la gente montañera de acceder a la tropicalidad. Primero, un costaño ni siquiera puede decir chucuchuco sin que le dé un surmenage. Un costaño... Merica se muere, le da una poblequía. Le daría un 10, sí. Sí, por favor. Astroworld. Me parece que lo de Astroworld solo es gente en pandemia, de un país muy loco, viviendo como un montón de hype, porque es que si hay algo maluco en la vida es ser gringo, weón. Uno podría ser cualquier cosa menos gringo. O sea, imagínense uno ser gringo es como... Entonces, pues, esa gente se muere. Los gringos están en un desparche verraco, tienen una crisis de identidad densa. Obviamente en Astroworld estaban buscando el éxtasis y además de todo, las drogas son ilegales y criminalizadas en la mayoría de estados. Que si te cogen con una pastilla de éxtasis o con un moño de marihuana, te joden. Te meten a la cárcel. Entonces, imagínense uno ser de ese país que además de todo se jacta de ser tan progre y liberal. Y es como no lo es. Pues uno se va Astroworld ahí a un poco de rush. Además de todo se muere y la opinión de que uno se murió está en las putas Kardashian. Si es maluco cuando alguien se orina o se embola. Imagínense alguien muerto y un niño muerto. Los angelitos del cielo. Cero, weón. Pero Tracy Scott es buen cantante. A mí me divierte. La cagó metiéndose con Kylie Jenner y procreando a Tormenta. Además de todo, Kylie Jenner va a hacer una cuarentona como horny cuando Stormi tenga 20. Todos esos pornos de me comía la mamá de mi novia va a hacer Kylie Jenner con los novios de la pobre Stormi. Seguro va a ser una mamacita porque Tracy Scott es un papacito total y pues Kylie Jenner también. Pie de atleta. Eso es una gonorrea, weón. A mí nunca me había dado un hongo hasta que llegué a Holanda que es debajo del agua. Entonces está lleno de humedad y dan muchos hongos y eso no se le raja el pie a una gonorrea. Hagan una tarea y métanse a buscar pie de atleta en Google y eso es una gonorrea. Eso es como un pie abierto, una ceba y así estaba yo. Y me sentía como tenía shame de mi pie de atleta. Entonces en verano no podía usar chanclita ni nada. Marica además huele a mierda, weón. Huele a coño esa vaina y resiste. Mi mamá me tuvo que mandar canestén de Bogotá. Crema de hongos para el chocho hace también canestén. Y todas las propagandas como de las cremas de hongos para la cuca son como unas situaciones donde una mujer se tiene que rascar el coño en el día a día y es como mi mamá me enseñó a rascarme la cuca sin que la gente se diera cuenta y era como caminando y haciendo un saltico. Uf, era demasiado bueno. Un, dos, tres y uno hacía un saltico y así refregado, como así. Porque mi mamá siempre decía que yo me andaba jalando el calzón, lo cual era cierto, pero es que yo creo que yo tenía ahí un chancro adolescente que estaba muy intenso. Pero el pie de atleta es una gonorrea, no se lo recomiendo a nadie. Yo ahora estoy saliendo del pie de atleta, ojo, con las piscinas. Ojo porque entre todos nos cuidamos. Eso podría ser una pandemia. La Macarena. La Macarena es una gran canción. Es un buen baile. Lo bueno es que era como una apropiación cultural española. La cantan los del río, pero la producían como gringos y era en una época en la que hacían un montón de eurodance. Entonces La Macarena es como una canción de eurodance, pero como con ritmos folk españoles de los del río. Entonces es buena, es como samba de llaneiro. Y a mí me gustaba tanto La Macarena que le puse a mi gata, a mi primera gata Macarena. Y se llamaba Baila tu cuerpo a alegría Macarena. Así de serio es mi gusto. La Macarena me parece que es un 4. Es como bien. Un 4 es bien, huevón. El mundo es mediocre. Deja de rankear todo. El mundo del rating es horrible. El algoritmo, los algoritmos son racistas, son problemáticos. Vámonos por lo bajo. El mono bandido. Uy, no, maldita, es una gonorrea. Había uno a la de mi casa, pero creo que ahora es como un boom, ahora es como un BBC. Y que hay una cosa que uno puede coquetear con el de la otra mesa mandándole en la factura como el teléfono, huevón. En la serviceta. A mí lo que me parece controversial de las cervecerías es que existan y que la gente vaya a tomar cerveza. Y que le parezca un buen plan. En Bogotá se han intentado hacer un montón de esas vainas. Me acuerdo uno que se llama Tap Beer. Que uno tenía una tarjeta y usaba la tarjeta para llenar la cerveza. Me parece que la cervecería es el peor concepto. Le doy al mono bandido un cero. No vayan. Decrezcan. Por favor, mono bandido, decrezcan. Cierren puntos. Un punto está bien. Quédense bien. Pero ahora tienen un punto al lado de la casa de mi mamá que es como el vortex, huevón. No amo que la gente emprenda. Odio a los emprendedores. Pero no me gusta que crezcan de esa manera. ¿A la gente qué le sirve ir a tomar cerveza cara? Bueno, además de todo, coquetear en Bogotá que es como, uy, fuerte. Además la gente es como toda rola. No mal, yo soy rola. Pero son como todos fríos, incómodos. El año viejo. Me parece lo máximo el año viejo. Además de todo el año viejo tiene como algo increíble que es como el ritual del fuego. Y hacer ese humanoide. Como que queman. A mí me parece brutal. Y hay una obra de un man que me gusta un montón. No me gusta un montón, pero es un artista que a mí me parece una chimba. Es un video larguísimo donde queman los viejos. Yo siento que el año viejo es una representación muy brutal de nuestra relación con la muerte y el pasar a otra cosa y el tratar de hundir los años. Y también es súper violento el año viejo, ¿no? Ah, pero el año viejo es severo. Deberíamos quemar un año viejo este año. Este año ha sido una gonorrea. Al año viejo le daría un 4 también. No, un 5. Al año viejo me gusta. Promover la mediocridad en puntajes. ¿Qué es un 10? Esa es la verdadera pregunta. Pizza hawaiana. Uf, marica. La pizza hawaiana tiene una historia demasiado grande en mi vida. Porque en mi grupo de amigos definimos qué calendario se es. Si es calendario A o calendario B. El calendario B es el que usa el calendario de los gringos, que es que sale en vacaciones en junio. El calendario A es el que usa el de diciembre. Creemos que la gente de calendario A es la que promueve la piña con comida salada. Incluyase la pizza hawaiana y el perro caliente con piña. A mí no me disgusta. Me parece innecesaria. Me parece que es como una pizza que llama a la controversia, llama a la polarización. Diría que la pizza hawaiana es un poco como si conceptualmente fuera de ultraderecha, pero realmente no lo es. Porque la gente que come pizza hawaiana, come pizza hawaiana por controvertir. Inclusive mi roommate de Holanda también come pizza hawaiana por controvertir, huevón. Tampoco es tan rica. La salud. La salud es como una cosa a la que aspiramos que no tenemos ni idea si existe. O sea, como que es un concepto que obviamente pusieron en nuestra cabeza gracias al lenguaje. Entonces, pues, la salud es algo que queremos achieve, pero nunca ha estado claro cómo es que se es saludable. Hay como un montón de teorías. Estamos hiper informados. A la gente le encanta ser hipocondríaca. Solo hablar de enfermedades. O sea, en mi familia la gente se relaciona desde enfermedades. Solo hablan de enfermedades, solo hablan de médicos. Y siento que es como un espacio súper frágil. Si todos nos vamos a morir, ¿por qué estamos tan preocupados por la salud? O sea, igual nos vamos a morir. Entonces, es como, ay, la vida, no sé qué. Y yo igual tengo las rodillas jodidas, el coxis jodido. O sea, estoy como, estoy cascada. Sé que en algún momento todo se va a poner denso. Yo igual ya estoy como medio cojiña y no sé qué. Pero creo que la salud es un concepto muy overrated. Le pondría a la salud un uno. A estar muerto, un diez. Que además, esto es un motivo para que la gente se victimice y que mameran las víctimas. No las víctimas. O sea, eso suena muy pesado. Pero la gente que se victimiza emocionalmente. Que es como, no me estoy victimizando. Pero, pues, o sea, como en mi familia. Ahí está el Alzheimer, el cáncer. Tú sabes, o sea, nos tenemos que cuidar. Es como, me porto un culo, huevón. Muerte digna para todos, ¿no? Qué mamera. Creo que no me gusta la salud. El tejo. A mí me encanta el tejo. Me parece divertido. Yo hice un documental de tejo cuando estaba en la universidad con mi mejor amiga. ¿Pero por qué hice un documental de tejo? Porque nos gustaba mucho irnos a emborrachar en un tejo con su novio y mi novio de la época. Y decidimos llevar una cámara al tejo. El tejo empezó en Turmequé Boyacá. Que además tiene, es un lindo nombre, Turmequé. Es una cosa muy rudimentaria y muy miedosa. Además, esto tiene que ver mucho con el jolgorio, el baile. Pues no el baile, sino como la coreografía. Tejo es severo. ¿Pero qué es lo malo del tejo? Cuando los gomelos de Bogotá hacen un tejo gomelo. Y acá sí lo voy a decir, es el peor lugar de Bogotá. Lo odio. No voy a decir el nombre porque la gente debe saber. Las peores experiencias de mi vida. La gente más maluca que he conocido. No me gusta, no me gusta. Vayan si quieren, no me importa. O sea, no gentrifiquen el tejo. Ya todas las clases altas tienen todo. Somos como el 3%, bueno, que me incluyo, de este país. Dejemos de robar lo que es de la gente que se lo inventó. Y es más chévere porque no hay un puto juego de gomelos. Monopolio. Fachaqueto. Risk. Risk, juego colonialista. O sea, el tejo es un staple de la vida campesina, weón. Dejémoslo allá. No lo traigamos a Chapinero, a Bogotá. A que unos gomelos pongan música y lo gentrifiquen. Fuck los tejos gomelos. 10 mil millones al tejo porque es un ícono del nadaísmo. O sea, literalmente, el juego más difícil de ganar. Y esa polvorita, yo una vez traté de prenderla con un encendedor y me puteó, mandé un tejo y me dijo que me iba a quemar la mano. Normalmente lo hice hasta ahorrar en el tejo que me gustaba. Pero un tejo en la 134 con boyacauna. Era la mierda. Balaceras escolares. O sea, eso solo pasa en Estados Unidos porque los gringos están en unos niveles de aburrimiento gigantescos con unos discursos de odio enormes. Hablemos. Yo voy a ser presidenta de este país entonces. Las políticas de las juventudes en Estados Unidos yo creo que son muy precarias. Bueno, en todo el mundo. Obviamente, Estados Unidos solo es un ejemplo extremo. Y a mí me parece que los jóvenes no saben qué hacer con su vida y cada vez tienen demasiada presión. Ni siquiera tienen acceso a una universidad pública asequible. Todo el mundo tiene unas deudas, una gonorrea. ¿Para qué viven? Están ahí. Y al mínimo que uno tenga una cosita, la caga. Y pues la legalización de armas. Hay un montón de cosas que son un target. Ni el hijo de puta para estas mierdas. Los shootings como masacre o como situación. Es un cero porque es una gonorrea. Pero como radiografía de la problemática social gringa y del caso de tensión. Es como un 10. Es como el mejor ejemplo de que todo se les está saliendo de las manos. Este video se grabó mientras que estuve paseo con Mai, que es una de mis mejores amigas que amo y que me salvó la vida. Porque mi abuela se murió este año y la pasé muy mal. Quieran mucho a sus abuelos. Los abuelos así sean unos boomers. Son demasiado tiernos y los viejitos son una chimba. Muérdanlos porque esa es la mejor sensación de la vida. Son súper blanditos y cute. Amo a mis amigos de acá. Son mi Medellín favorito. Chao internet. Nos vemos pronto. Cuarto reviews de Mariana. Y los que faltan porque es que la vida es como larguita, la verdad. Todavía falta mucho por hacer. Ya saben que si este video les gustó, le pueden dar like, suscribirse y activen la campana para que les avisen cuando salga video. Que es que yo pienso seguir sacando videos. Eso es lo que a mí me gusta. Estén pendientes de mis redes para ver qué está saliendo por ahí. Estoy sacando un podcast que ya va en el cuarto episodio. Donde hablo de trap en general y cosas alrededor del género. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto. Apoyar todo lo que yo hago. Pueden ayudarme a través de Patreon. Donde hay diferentes suscripciones por diferentes valores. Y créanme que de verdad eso me ayuda a hacer cada vez mejor todo esto que yo hago. Nos vemos en la próxima. Un besito. MWAKITICS. MWAKITICS.